Me están cantando este viaje por España. Esta es la tierra de Don Quijote. Recuerda que estamos aquí buscando el secreto de la belleza española. Es cierto, aquí el clima es seco y caluroso. Aún así, la gente tiene la piel hidratada y tersa. Quizás el secreto esté en estos molinos. Hablando de molinos, creo que se están convirtiendo en gigantes. Es la primera vez que paseo en bici entre gigantes. ¡Mira, Api! ¡Por allí viene alguien! ¡Hola! Soy Olivia. No temáis a los molinos, son mis pretendientes. No os harán daño. Los tengo enamorados por mi belleza y mi salero. ¿Os puedo ayudar en algo, amores? Me llamo Emma y estamos buscando esencias naturales para cuidar la piel. ¿Cuál es tu secreto, Olivia? ¿Mi secreto? ¡Estáis rodeados de él! ¡El aceite de oliva de los campos manchegos! El aceite de oliva virgen es la esencia auténtica española. Regenera e hidrata la piel. ¡Toma un frasquito, mi arma! ¡Me encanta! Es sencilla y natural, justo lo que estábamos buscando. ¡Buen viaje! Volved por la mancha cuando queráis, guapos. Seguro que el aceite de oliva Valker hace cosméticos geniales para la piel. ¡Gracias! Prueba la gama Olive Love de cuidados.